Música Ese dedo amarillo ¿Quién será? Es la zombi Valentina y viene a ver andar Ese dedo color blanco ¿Quién será? Es el dedo esqueleto Vamos a bailar Música Ese dedo color negro ¿Quién será? Es la capa del vampiro Patio, eres genial Ese dedo que es naranja ¿Quién será? Es un dedo calabaza Música Música Ese dedo color rojo ¿Quién será? Es un pulpo musluoso que canta fatal Música Dedo azul, dedo azul ¿Quién será? Frankenstein, Coco y yo Todos a jugar Música 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 Es el día de los monstruos y es genial Somos monstruos de colores Vamos a bailar Somos monstruos de colores Vamos a bailar Somos monstruos de colores Ha, 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 ha Ha, 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 ha Gracias por ver el video.